Esta es una dona de gomita y esta es una dona real Y Yankee, tendrás que comer la comida Toda adentro, eh, toda adentro Así es chicos, en este video vamos a comer la comida real o la gomita En este caso, como no te tocó la gomita, yo me la voy a comer Te va a hacer mal Es deliciosa Ah, todo se come este Está bueno, está rica Chicos, cuidado porque en este video va a haber comida un poco picada de digerir Va a haber pizza, va a haber sandía y hasta va a haber una tarántula Y esa tarántula es real Así que chicos, vamos con la siguiente comida Vomitas contra comida Amigos, a continuación tenemos dos hot dogs Del lado izquierdo tenemos la gomita que está muy buena Y del lado derecho tenemos la comida real A Yan le encanta la real A Yan le encanta la chicha en general Me encanta, amigo, no tiene ni idea Yan toca Gomita No Gomita Yo iba a decir, prefiero comida Y iba a decir, pero bueno, ya fue A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Un mordisco, toda Cabe duda Está bueno, ¿no? Está dura ¿Qué te lo parece con el pito de un perro? Un poco, sí No No ¿Qué es el pito de un perro? A ver, pito de un perro ¿Cómo sabes cómo son los pitos de perro? Bro, yo siempre iba a Firulais con el pito de afuera Parece una salchicha ¿Me lo puedo comer? Qué virgo, amigo ¿Me lo puedo comer? Está bueno Antes de ir con la próxima comida Chicos Queda solamente una semana para los Kid Choice Awards Por favor, les pedimos Es ahora el momento de seguir votando más que nunca Los dos links para votarnos están en la descripción, ¿ok? Estamos nominados en esta categoría Y yo en esta categoría Por favor, voten muchas veces Pero muchas Y mándennos los escritos por Instagram Y vamos a respetar muchos en historias, ¿ok? Voten, voten muchísimo Alex, ¿qué tenemos ahora? Tenemos un huevito y un tocino Y un huevito y un tocino Se ve muy increíble eso, ¿no? Este se ve medio químico, amigo Este se ve riquísimo Quiero que sepas que si te toca la comida real El tocino está crudo, ¿ok? Así que Los pedo que se va a tirar ¿Cómo va? No, no, no ¡Gomita! ¿Sí? ¿A ver? Le tocó gomita Vale, come ¡Ay, Alex! Masticando huevo Se trago todo el huevo ¡Sabor naranja, güey! ¿Y a ver el tocino? Sabe a la fresa Están más duros que mi p*** madre Vamos a probar A ver Eh... Viste, boludo, es re duro A ver Sabe a la fresita Sabe a la aranjita A ver Me encanta la gomita ¿Estás chiquitina? ¿Estás chiquitina? Luquitas, al frente tuyo tienes dos sandías Una es gomita y otra es real ¿Cuál prefieres? Pues obviamente la real Pero vamos a ver cuál es la mejor Bro, eso no tienes que hacerlo Pídele perdón Perdón Agáchate Perdón Y Luquitas, le toca la... Chan, 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 chan La comida Ok, bro, una ASMR, ¿te parece bien? Perdón Shh, shh ¡Cállate! Vamos Shh No quiero tamal la c*** a tu madre No quiero ni un tamal Shh Uh, huele a sandía literal Qué rico Vamos con la siguiente comida El siguiente me da un poco de miedo Carlitos, al frente tuyo tienes pepinillos Uno de gomita que es este Y estos reales Es enorme ese, ¿no? Miren Sí, amigo Está gigante, o sea Grande Carlitos, seguramente estás pensando Ojalá me toque la gomita, ¿no? Porque es más rica Pero déjame decirte que la gomita Tiene sabor real a pepinillo Vamos Cruza los dedos Que toca Go... Comida Comida Yo quiero probar la gomita Pero le voy a dar a la comida A ver De una sola No sé si te quepa Es una muy grande, Playa Te metes en la boca Está bueno Probalo Decime si tiene sabor real a pepinillo Por favor Sí huele ¿Sí? A ver Creo que sí huele No Deja moler No, no quiero Chicos, qué asco Vamos con la siguiente comida Ahora me toca a mí Acá tenemos una paleta de gomita Y una paleta real Las dos son rojas Y las dos saben a fresa Así que vamos a girar A ver qué me toca A ver Está girando Y toca Comida Comida No, no, tiene juego de pepinillo ¿Cuál es el que se ve tan mal? O sea, en realidad Es una pendejada esto de elegir, ¿no? La ruleta Porque siempre pegamos los dos Sí, están esperando los dos Porque imagínense Esto me costó como 300 pesos O sea, imagínense no probarlo Una paleta de goma A ver cómo se siente El sabor es una mierda Lo interesante y la forma ¿Vamos a dar un golpe? Ok, sí Ya no me voy a comer eso Ok, si me van a elegir Entre este y esta La real me quedo con la gomita Está muy buena No entiendo nada Yo tampoco, bro Amigos Vamos con la siguiente comida A continuación Tenemos unos noodles chinos Que son unos fideos riquísimos Este es el real Y esta es la gomita Ah, yo pensé que este era el real Bro, esto es un dulce, mira Ah, ¿no es el real? Esto es pollito Vamos a girar Y sale La gomita ¡Gomita! ¿Cómo los agarras? ¿Así? A ver, ¿así? Yo sigo uno para agarrar Las palmas Guau, ¿eso es de dulce? ¿En serio? Mmm ¿Qué es la p***? ¿Y cómo sabes a qué sabe la p***? Ah, está como duro, ¿no? Esto me da mucho entidad ¿Qué es? A ver A ver Ay, ¿qué es mi vida? No, mi vida, escuchá, escuchá No, no, no ¿Qué hagas, boludo? Chicos, pensé que esto iba a estar mejor Pero no está tan bueno Está mejor esto Mira, así Ok, esto se puso aún más interesante De lado izquierdo tenemos una pizza de gomita Y de lado derecho tenemos una pizza real ¿Qué real? Comigo Ahora te voy a dar la chance De que tú elijas la que tú quieras Sin la ruleta Este ¿Ese? Sí ¿Tú quieres la gomita? Yo también quiero la gomita Yo igual Yo igual Me choco un huevo Te comen la gomita A ver ¿Está buena? Pizza fría me hace acordar Cuando vuelvo de la fiesta A mí me hace acordar Cuando no hay microondas Y ahora chicos Voy a probar la pizza Porque se ve muy buena O sea, mira la calidad de esto Se ve increíble, ¿no? Se la come, hola Está muy buena Y ahora chicos Es momento de ir con la última comida Yo la voy a probar La garántula Hemos llegado a la última comida De este lado tenemos a la araña gomita Y de este lado tenemos a la araña real A ver chicos Por si piensan que no es real Voy a poner una toma acá para que vean Para que vean que es real Tiene pelos y todo Está frita ¿A quién le va a tocar esto? A ti, obvio ¿A mí? Es tu canal, bro Ok, llega el momento de la verdad Persona No ¿Qué te tomó? ¿Comida la real? Comida No, no, no Qué lindo, chiquito Ok, lo tengo que cumplir Hoy antes no voy a mordar Mira como la patita Ni un pido piensa morda todo En el medio En el medio En el medio Un besito Un besito Un besito 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 Primero Un besito en la cara Primero No, no, no No puedo No puedo Uno Dos Ay, no Ay, no, no Lo voy a hacer un poquito ¿A qué sabe? ¿Sabe rico? A ver Ay, no ¿Qué sabe? No es asqueroso El tema que es muy psicológico Si hay que puse una araña Entonces me da asco Pero o sea, no es que sabe muy mal Está frito lo que pasa Amigos, 200 mil likes Si quieren que pruebe La gomita más picante del mundo Si ustedes quieren ver una sufrir Cumplan con los likes Y muchas gracias chicos Por los 16 millones De verdad Son increíbles Muchas gracias Acá están los Instagram De mi vecino Siyan Acá están mis Instagram Fede y Giovanni Vayan a seguirnos a todos Link abajo en la descripción Y por favor Sigan votando muchísimo ¿Ok? Guadalajara Nos vemos mañana Qué emoción Amigos, los quiero mucho Y nos vemos mañana Con un nuevo Video ¡Chao!